Uy, y le va a sacar y tarjeta amarilla para el número, ¿qué número sos? Date la vuelta, 22, 22, lleva tarjeta amarilla, siempre he tenido curiosidad, ¿qué es lo que no tengo? A pegarle, ¿qué está lo atapando mucho? Serjeza amarilla le saca al diablito. Cuidado con el árbitro porque le da una fechada. Es que para el otro lado, estos chicos andan bien confundidos. Y viene, ¡ay, ese niño está perdido! El público está bien potente, se están comiendo las uñas. ¡Bien, el primer tiempo terminado! Y la actualización es 6 a 4. El primer tiempo ha finalizado. Los equipos se relajan, toman su tiempo, miren qué está pasando. No, 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 para nada, para nada. Ahorita le estamos metiendo con tubos, personal. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten seguros lo que están haciendo? ¿Van a cambiar estrategia o qué? No, sigan cuando descansen más bien. Sí. Pueden darnos las otras. Ahorita van a depender. Pero ahorita están bien, van bien. Sí, sí. ¿6 a 4? Yo voy a ir con un gol sin zapatos porque con los zapatos no me voy a ir. O sea, en cancha, cancha, sí, sí, con tacos. Pero así. Sí, sí. No, 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 no. No tienes que limpiar a de ellos a la vez. Ajá, eso Camila Gutiérrez por el bien. Miren. Cristóbal mucho está reclamando, quizás. Ella va a ficar ahí. Que ustedes mucho cuidan la meta. No. La Libia es del equipo rojo, Cama. Mátenle a la ropa en serie para cambiarte. Feo este vestido. Con la ropa en serie. Una sola. Un león en la patrilla. Un león en la patrilla. Un león en la patrilla. Ay, no. Comprada. No. Maracito, maracito. Ahora, ¿con cuál equipo va, Lidia? Una ballena, le prometo. Si va con nosotros, vamos. ¡Vaya, Lidia! ¡Qué ganas, Lidia! Vaya, quitarse la ballena. No, 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 no. Sí, tamaño, Lidia. Por favor, traiga una bolsa de basura. Mira, a la Lidia, sáquenla porque hasta con la botella le estaba pegando los huevos. Le voy a buscar un vestido de la ropa en serie y que se cambie. ¿De qué? Un vestido de color. Rojo, Lidia. Usted es de los negros. Mentira. No, me pongo el papito. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, el entreno de ayer le ha servido. Mire usted y si la quiere linchar después del partido. La familia está reclamando, a Cresto. Usted está pitando excelente. De haber salido, le digo que venga a las cinco de la mañana. ¿Cómo comprar el... El IPE, el IPE, rapidito. le llevo una botella de agua que la suena la Angie, ah, es cierto la Angie del equipo Rosa y la Camila también por el gordo menos la Camila hipócrita es como dijo la Angie hipócrita bien dije yo que todas las porras al final se iban a dividir cada quince para su equipo la Angie vayamos por qué la Camila por el diablo y por el gordo vaya, la negrita va por Henry, la esta va por el zapirulo y vos sos la negra de rojo va por allá y Mari va por el rojo y ni siquiera le habían confiado al diablo y estaba dando duro conmigo ay dios quiero que haya equipo de mujeres ya porque y por de verdad ay es que solo eran de los hombres lastima no porque también la mujer hubiera jugado ay si a ver ok equipo rojo como se sienten se sienten bien van a cambiar estrategia con ganas de jugar las energías siempre aún se mantienen o se sienten más apagadones lo que pasa es que tirar de aquí para allá no mucho se orienta no sentís que te ayuda la cancha no me ayudaba la cancha ajá pero ya que bajé yo ya vamos a estar más no digo seguro seguro la defensa ajá y la verdad que ya se decepcionaron no son excepcionados no porque así fue como empezaron el voleibol ustedes empezaron bien bajo el otro equipo empezó bueno después ustedes subieron y el equipo baja así que tienen que estar seguros no hay mucha diferencia ajá tienen que estar seguros de lo que están haciendo sí 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 y ya les tocamos el punto de ello estamos presionando arriba y ya no hicieron nada no hay nada que hacer el Choco solo la saca 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 a las tres salidas 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 y vos como estamos en el fútbol perdido no pues bien satisfecho porque están haciendo gran trabajo nomás que se las han viendo duras por la adaptación pues de las distancias no fútbol no fútbol si no puedo pero no defensa también defender o sea de centro no para nada de centro te la voy a caer la voy a caer la voy a caer mi playstation mi playstation tengo playstation jugaba en la casa dice ya ya el momento el momento de que no es que la están rifando nomás que esta fuerte también si el otro equipo está bien fuerte pero nosotros le dijimos a ella que tiene que salir paterna porque mucho cuida la meta bueno esta cambió por siempre esta meta queda sola si no pasa nada es que tienen que poner en malas filas primero dios ya vas a ver si si ya vas a ver primero siempre ustedes pero no más en las energías siempre si 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 manténganse siempre chiquita coca si si el equipo va bien que paso que cosa que cosa el show de entretiempo ah el show de entretiempo ah bien lo viste también pero estuvo bueno se fue la luz es que estos apagones van en estados unidos se va la luz también casi no solo cuando 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 cae nieve ah o cuando si esta una tormenta demasiado fuerte si pero la verdad ok vamos a ir a ver allá al otro equipo a ver que opinan que dicen es el show de entretiempo es cierto y ahorita como están tan satisfechos lo que están haciendo pero van bien van bien ok así van a empezar a esperar si van a empezar a pegar más acuérdense y los menospreciados así que no vayas a caer en nada en ninguna provocación porque no arruinan el cuerpo ya te va a juntar de caca vos y el diablo al diablo hay que buscarlo porque tiene amarilla el diablo hay que buscarlo porque tiene amarilla ya ah cierto tiene amarilla si ya le andaba aplaudiendo y me dio gran el cojo no mami no en serio no la quiero dar si mira a ver al otro lo tenía comprado pero con esta muchacha ah no no ah si es más anda pitando es buena es buena es buena ojo que las mujeres también son buenas para cualquier cosa que los hombres hacen correcto obvio yo voy a hacer a arbitra si miren ve ella está pitando bien nada que pite no le vayan a reclamar ni nada porque está pitando bien no porque a mi me dijo que 4 pechadas es el que le vaya a reclamar me dijeron ah si 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 también ah vean si quieren pechado que tenemos el sobador si aquello lo necesitaban ahorita pero nosotros este es el venadito este es el venadito ese pichazo es bueno si si es que este es el venadito el nuevo venadito yo los ando jugando la camila es pero me la anda dando a mi para andarme limpiando por cualquier cosita si yo ando sudando si yo ando sudando mire venadito y usted como cree que están estos jugadores los ha traído usted ah si porque como yo les dije a los jugadores que que los iban a enfrentar a ellos y pues hablando y subando ah ok ok show de entretiempo señoras y señores vamos a presenciar el show de entretiempo vamos a presenciar el show de entretiempo si vaya dicha les voy a decir algo miren se le fue su bailarina estrella la gladi así que pero le trajeron otra pero le trajeron otra tienen contratación ok ok vaya entonces lúscanse 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 porque hace rato digo no estaban haciéndole así todas sin ganas le hacían así alguna vez chico le pusieron una falda dice que es cubana de cuba de para nunca chiqui chicas lucas salud